Pollinesa, excreta de aves de engorde a la cual se presentan mezclas con materiales que se utilizan como lo que fue en este caso la cáscara de acerrín o cáscara de arroz. Se utilizó el método de adhieración y cada día se daba el sol. De igual forma se iba mezclando y dando vuelta para que su secado fuera homogéneo. Al pasar el tiempo le iban cayendo los que son microorganismos y para evitar la propagación o la mala calidad de nuestra pollinaza teníamos la ayuda de las gallinas, las cuales iban eliminando estas sustancias. Al estar tan seco la pollinaza lo que se utilizó fue un impulsador como por la orina de conejo. Al estar listo se introdujo en el suelo previamente preparado, se mezcla para tener una mejor calidad de suelo y así se da como finalizado. Gracias.